Vamos. Gracias, Blanca, que lo notaste. Viene bien, viene bien. Pero ¿por qué no se peina bien? Ay, Blanca, tenés toda la razón. Hoy no pude ir a la peluquería porque por el tema del COVID tienen horarios. Porque fuiste a comprar el vestido. Porque andaba comprando el vestido. Todo no se puede. Pero, Blanca, tenés razón. Hoy mi pelo deja mucho que desear. Hoy a veces. Bueno, sí, perdón. Puro ahí es al palo. Pero. No, pero una divina, porque además me escribió con mucho cariño. Pero vamos a los que tienen que ver con el programa. Bueno, hay alguien que por acá dice algo que me parece genial. Y es, bueno, muchos haciendo hincapié en aquello de los ejemplos que dio en vida y demás. Como que no era para endiosar desde alguna perspectiva. Pero mirá lo que escribe alguien sobre una foto de Maradona. No sé si es autoría de quien manda este mensaje o alguien lo escribió y ya está circulando. Es como si lo dijera el propio Maradona. Dice, ustedes también se drogan, engañan a sus parejas, mienten, se meten con otras personas comprometidas. Muchos abandonaron a sus familias. Ah, pero ahora todos son un ejemplo. Sentimos la partida del mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Qué carajos les importa si le dedicamos estadios? El día que sean un ejemplo de persona, opinen. Mientras tanto, dejen de ser tan fantasmas. Generación de cristal. Al lugar. Bueno, yo sobre eso creo que, sobre eso... Me parece que los callaste a todos. No, no, yo quisiera decir una cosita nada más. Porque independientemente de la defensa que hace, metiendo a todo el mundo en la misma bolsa, obviamente nadie está libre de pecado, el que esté libre, que tire la primera piedra. Y todos podrán tener excesos de algún tipo, habrán tenido, lo que quieras. Pero a ninguno de nosotros vamos a tener un millón de personas en la casa, ni somos referentes, ni somos ejemplos más que de nuestros hijos o de nuestra familia. Y no nos van a hacer un altar y no nos van a hacer... O sea, él tenía, digamos, por su propia popularidad, por su propia cosa, como otra posición. Cometió los excesos y está bien. Lo que estamos hablando no es de Maradona, estamos hablando del comportamiento del pueblo argentino. Que el pueblo argentino está... No estamos juzgando a Maradona en su vida privada. Yo digo que para mí fue el mejor futbolista que había en mi vida. Que después plagó de ejemplos, de malos ejemplos públicos, a partir de su popularidad, que se generalizaron. Es cierto lo que dicen en televisión. Y también es posible que, ante sus errores, también se le cobre triple. ¿O no? Claro. Mirá este mensaje. Aún recuerdo la campaña que lideró Sol Sin Drogas, que finalizó con él internado por sobredosis en el sanatorio Cantegril. Qué falta absoluta de vergüenza. Es una gran posibilidad que cuando vos vas a rehabilitarte de una adicción, recaigas. Y recaigas peor de cómo fuiste. Y le pasa a muchísima gente. Entonces, claro, justo él era Maradona. Y justo él lideró esa campaña. Es como que, me parece que, así como que se le perdona demasiado, también se le puede haber cobrado demasiado. No sé, pregunto. Yo no cuestioné en ningún momento a Maradona. Yo soy jugador de fútbol bárbaro. Yo lo cuestioné es la actitud o la necesidad del pueblo argentino de endiosar todo el tiempo figuras. Es eso nada más. Que yo, por suerte, de ese punto de vista, no me siento identificado con ninguna de las figuras que endiosan. Yo creo que la gente no precisa ídolos de esa manera. Evidentemente, evidentemente, por suerte nosotros en esos días que somos diferentes. Acá, dígame en qué ídolo hay. No hay. Alguien menciona por aquí, podríamos haber idolatrado, siguiendo un poco los parámetros o los criterios con que se puede llegar a idolatrar a alguien, pensando en Argentina, a Omar, a Omar, nuestro, Omar Gutiérrez, por ejemplo. Por poner un ejemplo de alguien muy querido. Pero de ahí a idolatrar. No hay un templo, Omar Gutiérrez. No, 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 está clarísimo. Somos uruguayos. Eso es interesante porque más de una vez se ha hablado acá del templo, la religión, incluso de la referencia que Gilda también tiene una especie de altar. No sé si el potro también no lo tiene. Rodrigo, seguramente. Lo que ahí me parece, esto a modo de especulación, de hipótesis, pero no creo que ande rumbiando muy lejos, que eso también tiene que ver con la matriz más laica que tiene el Estado uruguayo, nuestra conformación. Esta necesidad de, un poco más republicana en ese aspecto, de no necesitar tanto de las alturas y una connotación un poco más horizontal, que creo que, como decía por ahí alguien, quizá nos vuelva más grises o, ¿cómo fue la expresión? Amargos. 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 Que es probable, que es probable, pero que también eso nos vuelve un poquito más precavidos a la hora de, digamos, de no comprar cualquier buzón. Me parece que ese es un aspecto que sí, que de pronto puede oficiar como... Pero, repito, creo que justo en el caso de Maradona no es del todo, no aplica del todo porque me parece que la dimensión de Maradona, por supuesto, hiper, recontra, desarrollada en su país, eso me parece que eso voy a decirlo, es una figura de carácter global, internacional. Como no sé, como no sé en los últimos 50 años qué otro acontecimiento puede haber equiparable. Mirá este mensaje, no es una expresión de deseo, ¿no? Pero está escrito, esperen que se muera el Pepe y van a ver el circo que van a armar. No es cierto, porque se murió Sendik en el 89 y no se armó el circo. Ah, bueno, pero Sendik. Sendik tuvo la relevancia mundial que tuvo Pepe Mujica. No, no, para la gente que es seguidora de Pepe, Sendik era mucho más que el que Pepe. Yo creo que circo no va a haber, pero va a haber una movilización muy grande. Yo creo que va a haber muchísima gente que va a acompañar a Mujica, que hay gente que va a llorar. ¿Que va a hacer noticia en los portales del mundo o no? Mujica genera algo, si Mujica fuera argentino. Pero creo que igual podríamos esperar un poco, ¿no? No, sí. Por eso aclaré, está escrito este mensaje que pareciera que es una expresión de deseo, pero no, es una forma de decir, no, esperen que pase tal cosa, ya van a ver. No, es que esté deseando eso a la persona. Yo insisto, creo que no tenemos, sin referirme a esto porque me parece un poco desagradable estar organizando este tipo de eventos, digamos. Creo que no tenemos... Se alarga la vida, dicen, ¿viste? Bueno, mejor. Creo que estamos, que insisto que no tenemos figuras que representen un fenómeno similar al que estamos analizando hoy. Bien, tenemos una idiosincrasia diferente. Exacto. Ese es el tema. No tenemos las figuras y además no tenemos la idiosincrasia o no tenemos la idiosincrasia. No tenemos esos fenómenos. Y además me parece justamente, digo, una cosa es lo que se ve desde afuera y otra cosa es lo que se ve desde afuera. Pero tampoco los... Se construyen, o sea, si no tenés la idiosincrasia, no lo construís. No tenemos ese fenómeno social. Pero no lo construimos tampoco. No lo construimos porque no tenemos la... Me preguntaron hoy en la calle por la muerte de Maradona y dijo, bueno, yo prefiero a Francescoli. Sí, bueno. Lo que pasa es que hay un asunto... Bueno, pero te dice, ¿sabes qué? Te resumen un montón de cosas en yo prefiero a Francescoli. No en jugador de fútbol. Prefiero el tipo sencillo, humilde, moderado, equilibrado. Yo prefiero eso. Eso es Uruguay. Victoria, a mí... Y Francescoli fue un tremendo... No quería cambiar de tema, pero dispónganos cuando quieran, a ver si... Simplemente con relación a esto, que creo que subyace en estas miradas que hacemos una definición que alguna vez hizo un historiador argentino conversando con un amigo historiador uruguayo y tiene que ver... La historia de Argentina es la historia de los movimientos y la historia del Uruguay, grosereando, ¿no? Es la historia de los partidos. Y eso también explica un poco, ¿verdad? Buena parte del comportamiento que tenemos y en qué medida abrazamos a las figuras o en qué medida abrazamos las ideas. Si a mí me dan para elegir, yo prefiero estar mucho más cerca de las ideas que de las figuras. Bien. Yo quiero decir solamente que no es un... Diga. No, porque no es un juicio... Solamente. No sabía que teníamos que cortar, pero no es un juicio de valor, digamos, ¿no? No somos ni mejores ni peores que los argentinos, somos diferentes. Claro. Somos diferentes, no es. Nosotros somos equilibrados, somos bárbaros, ellos son pasionales, son un desastre. No, no, ellos tienen cosas muy buenas, nosotros también. Muy bien, después hacemos un programa para hablar de nuestras cosas muy buenas. Si quisieras. Pero basta, basta, por favor. Pero aparte yo... ¿Sabés por qué? Porque además es jueves. Y el jueves... Qué pesadilla. Hoy es jueves. Día...